Nos pasamos horas y horas en nuestro centro de trabajo. Fines de semana, fiestas, hasta 14 días sin parar de trabajar. Y encima nos aumentan las horas anuales. ¿Qué debemos hacer? ¿Agachar la cabeza? Pues no, nos tenemos que organizar. Así es como somos fuertes. Hay que luchar, aunque sea pasito a pasito. El caso es no ceder terreno, es seguir ganando batallas. Como el nuevo convenio de los grandes almacenes. Con la reducción de los domingos y festivos que tenemos que trabajar. Con la reducción de las horas anuales. Y con la reducción de los días seguidos que tenemos que estar trabajando. ¿Y después de esto qué? Pues hay que seguir avanzando. Porque la guerra contra la precariedad la vamos a ganar.